El animal más tonto del mundo, el koala El koala es el animal más tonto del mundo, un hijo no deseado de la madre naturaleza, un estúpido sin remedio que avergüenza a sus parientes más cercanos, y a sus vecinos, que se ven forzados a convivir con su estupidez, probablemente porque no pudieron escapar de Australia antes de que ésta dejase de formar parte de la pangea. Este lamentable ser llega a vivir hasta 13 años, periodo de tiempo más que suficiente para demostrar por qué es el mamífero con el cerebro más pequeño en proporción a su cuerpo. El alimento principal de los koalas es el eucalipto, un árbol venenoso, que otorga, además, efectos narcóticos a quien lo consuma, así como un escaso valor alimenticio, totalmente proporcional a la inteligencia de este ser tan idiota. Estos animales, tan parecidos a los osos, viven drogados la mayor parte de su vida, pues, aunque sea difícil de creer, su alto consumo de eucalipto sólo se justifica en los efectos relajantes que le otorgan a los koalas. Y es que no, no están obligados a consumir eucalipto, pero de no hacerlo, pasarían a ser, además de idiotas, unos seres totalmente despreciables y violentos. Es por ello, que le dedican casi la totalidad de sus horas sutiles a su consumo, y otras veinte a dormir, y de alguna manera, olvidar que dan tanta vergüenza ajena. ¿Y cómo no darla? Si es tan tonto que no puede recibir comida de extraños, pues su cerebro no entiende que lo están alimentando. Si es tan tonto que es muy común que termine apareándose por el ano, porque son expertos en no hallar el agujero correcto. Y es que es tan tonto, que sólo le faltaría comerse sus propias heces. ¿Y qué crees? Lo hace, pues para poder consumir su veneno favorito necesita pasar por un proceso de lobotomización en sus primeros meses de vida, en los que, tras ser destetado, recibirá el excremento de su madre rico en eucalipto para que aprenda a disfrutar del vicio familiar. Y es que vamos, el koala es el eslogan perfecto para las campañas antidrogas que jamás nadie ha usado. No seas un koala, dile no a las drogas.